para atenderlo en mi casa estoy super poblado pero vamos a dejarlo por lo menos lleno hoy vamos a ver como hago miren el perrito ahí pobrecito está bien flaquito vamos a dejar una super comedrona con dos chonquis concentrados premium vamos negrito ese perrito tiene mosquillo aparece parece ciego y yo lo vamos a llevar mañana lo atrapa y lo llevo al veterinario que hay un vendedor de frutas que me va a ayudar con la comida y todo lo que le podamos dar bueno me lo imagino él está dormido profundo imagino que se sentirá cómodo y relajado acá ya estamos en el veterinario ya vamos a entrar gracias a dios vamos a luchar por ti negro por fin encontrar negro tres días buscándolo ahí está me tenía estresado ese huevón apareció súper lejos donde normalmente lo teníamos pero ya está listo poquito por acá no les quiero mostrar mucho porque en realidad no es muy bonito lo que se ven pero sólo para informarle por acá tiene otro hueco y tiene un hueco el negrito es muy tranquilo por dejarse coja estoy limpiando de todas las heridas que tiene el gusano y le estoy quitando el exceso de pelo para que no haya infección con mucho cuidadito no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.